¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy aquí? Hola, hola. ¿Qué está pasando? ¿Quién soy? Soy un nube de tierra. Soy un nube de tierra, soy un nube de tierra, soy un nube de tierra, soy un nube de tierra. Eso creo. Ya no sé, creo que soy un nube de tierra. Es que ya me vi. Ay no, rompí algo. Bueno, por suerte estoy en Creativo. El Creativo 8 siempre te ayuda. ¿Dónde están los valles? A ver.